¿Qué es la Política de la DGE? En Tupungato, en el Valle de Duco, en el centro universitario de Tupungato. Además de esto, digamos, de que los estudiantes pueden aprovechar la misma oferta en el interior de la provincia, cabe recordar que pueden utilizar unas credenciales, unos pases gratuitos para trasladarse en colectivo. Si ingresan al portal de la DGE van a encontrar la nota de transporte gratuito, tienen que imprimirlo y se lo firman los directivos en la escuela y pueden acceder al transporte para que realmente no se queden sin la oportunidad de participar. ¿Un transporte de media y larga distancia? Exactamente. En este caso, hoy teníamos el urbano. En el caso de las distintas zonas, va a estar el transporte habilitado de media y larga distancia.